Ahí está, As, Cristiano, la anunciada, la anunciará antes de la asamblea del 22 de septiembre, Cristiano, renovación ya, Florentino, la anunciará el 22S, antes del 22S, para ir a la asamblea y presentar a la asamblea. Bueno, aquí apuntamos también, el día 12 apuntamos en esa dirección, también, ¿cuándo fue? ¿El 12 de? 12 de agosto también apuntamos en esa dirección. Está prácticamente cerrada la ampliación del contrato de Cristiano Ronaldo. La semana que viene, como muy tarde, se va a cerrar esa ampliación de contrato. Y en septiembre se va a hacer oficial esa ampliación de contrato. Estaríamos en esa lina, pero estamos pendientes también, decíamos de que acabasen los viajes también de Cristiano, bueno, de Mendes ha estado, de vacaciones, ha estado trabajando con el Mónaco y todo. No, no, ha estado trabajando. ¿Ha estado trabajando como un loco hasta que se ha cerrado el mercado de fichajes? De hecho sigue trabajando, ahora mismo está en Brasil. Pero sobre todo, vayamos a la evolución, se puede cerrar este mes, pero hubo un momento de dificultad que tú nos contaste aquí en la relación de Cristiano con el club. El club es florentino, ¿no? Bueno, sí, en realidad el club sabemos que es florentino. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Sí, ¿para qué vamos a andar con tonterías? Ahí está. El Mónaco le da... A ver, no, espera, espera, que está hablando cara. No, no, digo, ha dicho Roncero, no, no es por dinero, en la renovación no es por dinero, no. Lo primero que hacen, según explica aquí el compañero, es llamarle y decirle, oye, mira, por deferencia te llamamos para decirte lo que cuesta Bale, qué pasa con Bale... Ahora se está hablando de 13, 15 millones, no, no es por dinero. ¿Él por qué estaba triste? ¿Porque no sabía el sol lo suficiente en Madrid o por qué? ¿Qué tiene que ver con su sueldo? Por favor, que yo no he nacido en Disneylandia, ¿eh? No, no, no he nacido en Disneylandia. Si os estáis aquí haciéndole creer al pueblo, si este señor no se mueve por un euro. Es que no, 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 karma, Marcelo. Esto le parece un cachoteo. Pero tú más claro, por favor. Todos se mueven por dinero, todos, Cristiano Ronaldo, Messi y todos. No, no, Messi seguro. Y este especialmente se mueve, pues también, y además, además para evitar problemas de celos, problemas de malos rollos, problemas de celos económicos, básicamente. Le llaman, que me parece alucinante la información que ha dado Manu, de, oye, han tenido la deferencia de llamarle y decirle, mira, que Bale va a costar tanto. Me puede gustar más o menos. Te lo decimos para que tú estés tranquilo, que nosotros al que más queremos es a ti. Al que más queremos es a ti. Yo no lo robaría. Lorenzino 10 entrevistas, la primera vez que lo dice en este plato. ¿Pero te parece esto mal? En este plato. ¿Pero te parece mal? Pero si Messi ficha a los entrenadores del Barcelona, pero si Messi... Karma, pero si Messi ficha a los entrenadores del Barça, ¿qué me estás contando? Pero Manu, Messi ficha a los entrenadores del Barça, ¿qué me estás contando? Pero aquí lo que tiene que parecer mal es lo de Cristiano y lo de Messi. No te tiene que parecer bien lo de Cristiano. Perdona un momento, Manu. No, no, te replico yo. Te replico yo. Vamos a ver. Lo de Messi está muy mal, si pone y quita entrenadores. Y lo de Cristiano, tener que llamarle para decir, mire usted, esa cláusula que hemos puesto en el contrato de máxima confidencialidad, usted olvídela, porque en realidad lo que pasa es que cuesta menos. ¿Qué más me da que cueste menos? Te añado. Tú dices, Manu, tú te conoces de Cristiano absolutamente todo lo que dices. Para empezar, y pasas por encima. Bueno, la típica subida. Confidencialidad no es el precio, perdón. La típica subida, típica nada, porque no hay una subida portentual en el mundo como la que se va a llevar Cristiano Ronaldo, que va a estar por encima de los 15 millones de euros, como tú sabes. Por encima de los 15... Petón, te pido que la firmes. ¿Tienes información o intuición? No. No, no, no. Pido que lo haga. No mires a otro, no mires a otro. No. ¿Has dicho 15 porque lo sabes? No. Lo digo porque lo sabe Manu. No, no, pues no teme, no, no juguemos a eso. No. No, 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 pero no intentes, no, no, pero no intentes. A mí me dicen. No juegues a lo que Manu no ha dicho. Estamos hablando de un tema para otro. Primero, estás diciendo que te parece mal, que está mal que Messi fiche un entrenador. Mira, si el Barça cree que lo bueno para el Barça es que Messi ficha el entrenador, yo estoy de acuerdo, perfecto, no lo voy a criticar, pero lo que no voy a permitir es que los que defienden que Messi pueda fichar el entrenador del Barça estén criticando que el Madrid le dé, tengo una diferencia, con Cristiano de que le avisen por lo que cuesta un fichaje. Pero no defiendas en negativo, Manu. No, porque si el Madrid cree que lo bueno para el Madrid es que Cristiano sepa esa información, pues bien hecho está. Vamos a ver. Si el Madrid lo cree, bien hecho está, yo no me voy a meter en esa casa para criticar Yo no creo que agrande, de verdad. Pero lo que no entiendo es que se acepte lo de Messi y se critique lo de Cristiano. Pero no, 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 no. Eso no lo voy a aceptar, porque no me parece justo. Pero ni lo de Messi ni ninguna otra cosa, pero yo no coloco esas cosas en el mismo plano. A mí me parece mal una cosa, mal la otra también. Y te digo, no agranda en absoluto la imagen, no de Ronaldo, de cualquier futbolista o ser humano, el hecho de que tenga que contentarse sabiendo que el que acaban de fichar cuesta menos de lo que cuesta. Perdón, perdón, a tener un detalle. Un detalle, ocurrió, ¿dónde ocurrió esto? Porque ya no sé dónde fue. ¿Qué partido fue? ¿Dónde le gritan a Cristiano? ¿En? ¿Irlanda? En Irlanda. No, al principio, pero di también cómo acaban. Acaban cantándole Cristiano. Baleándole todo el cano Cristiano. Por su mérito, porque va el señor, y como es grande, hace tres goles seguidos, cuando el equipo está perdido, de eso estoy hablando mal. Pero el que le grita, el que le grita eres más barato que Bale, le está intentando cabrear. No, no, mira, esto, hombre, claro, mira, mira, pero viene a cuento, viene a cuento, viene a cuento, a ver, no me ayudéis tanto, viene a cuento de lo que Florentino le dice a, o el club le dice a Cristiano. A ver, es muy bueno esto. Pero, ¿por qué? Porque entienden a ser aficionados que a Cristiano le cabrearía saber que se ha pagado más por Bale que por él. Pero claro que le cabraría. Y no pasa nada. ¿Qué le cabraría? Vamos a ver. No, 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 no. Ahora es que hemos empezado la temporada con un tono más bajo y no lo cambiamos. Vamos a ver, cuando dice Cristiano que hay cosas mucho más allá de lo monetario, que Carmen Barcelona ha entendido, pero yo sí lo sé, que va más allá de que Cristiano quisiera seguir en el Madrid porque él quiere seguir en el Madrid, no es el sueldo. Él este verano, el City y el Mónaco le ponen a su agente 20 kilos netos por temporada si se iba a la hora del Madrid o se firmaba un acuerdo para no renovar e irse en 2015. Y 60 millones de prima. 20 netos. Si fuera por dinero, Cristiano no firmaría la robación con el Madrid, se iría en 2015 libre y cobraría 20 netos. Concusión, no es por dinero por lo que se cae el Madrid. Segundo, cuando Cristiano dice detalles, uno es ese, porque a Cristiano Ronaldo su condición de jugador más cara en la historia del fútbol se lo puede quitar el Mónaco o el City o quien sea, fichando otro jugador por más de 96, pero si se lo quita a su propio club, pues lógicamente diría, bueno, esto no tiene sentido. Que esa condición, aunque sea simbólica, me la quite mi propia casa, no lo entendería. Y por eso el Madrid ha hecho muy bien, por eso el Madrid ha hecho muy bien en aclarárselo. ¿Ves cómo acabas hablando de dinero, Roncero? Que te estoy dando información, porque eso no es su sueldo. Barcelona, no es su sueldo. Eso va más allá del dinero. Por eso quiero que no lo entiendas. Porque tú crees que Cristiano, por lo que haya costado, va a cobrar menos. Lo mismo. Lo que sí quiere entender es que su propia casa no es el que le quita esa condición simbólica. Y de hecho el Madrid ha rectificado. Porque el Madrid en su momento llegó a ofrecer al Madrid 100 millones de euros al Tottenham. Y reculó. Cambió la cantidad pasadas dos semanas, que eso le llamó la atención a mucha gente. Pero eso lo consiguió el Madrid al final, que por eso ha costado menos. Porque si hubieran sido 103, 105, lo que fuera. Si Cristiano no hubiera estado en Madrid, hubiera costado lo que fuera. Porque no era problema de dinero. Si el Madrid no era equipo más rico del mundo. De Cristiano Ronaldo, es pasta. Yo tengo una cosa. Cristiano se queda en Madrid perdiendo mucho dinero. Pues claro que pierde dinero. ¿Qué pasa? Que ahora tú me dices. Claro, es que no es lo mismo jugar en el Monaco que jugar en el Madrid. Hombre, claro. Es lo primero que te diría. Ah, pero entonces no es por dinero solo. Pero entonces no es por dinero. Entonces no es por dinero, porque por dinero se iría al Monaco. O se iría al Manchester City. ¿Cómo no? ¿Y no se va al Manchester City? ¿Por qué? Espera un momento. ¿Y no se va al Manchester City? ¿Por qué? Porque quiere seguir en el Madrid. Y otra cosa, por no traicionar al Manchester United. Porque este jugador, ante todo, tiene valores. Pero hablando de lo del dinero, te voy a negar la mayor. Te voy a decir por qué. Mira, el Real Madrid en sí mismo es un motor inagotable de captación de fondos. De dinero. También para sus estrellas, para sus protagonistas. Ningún equipo del mundo le puede ofrecer a Cristiano Ronaldo la generación de ingresos que el Madrid le ofrece a él directamente con ese 50% inicial de partida que tiene de atracción de sus propios derechos de imagen. Lo que acaba de conseguir. Nadie en el mundo le puede hacer ganar a Cristiano Ronaldo tanto dinero como el Real Madrid. Es decir, que si es verdad que deja de ganar 4 millones y medio por no ir al Monaco por temporada, que es verdad, que es verdad, sin embargo puede compensarlo perfectamente porque la diferencia entre lo que el Madrid le da en derechos de imagen, en publicidad, que le va a venir estando en ese club y no en el Monaco, lo compensa, Manu. ¿Tú te crees que si él se va al Monaco, se va al City, los ingresos del City no serían elevadísimos en este momento? No, el City yo creo que no le ha pasado ni por su cabeza. De ningún modo. El City. De ninguna manera. A él no, pero al City sí. Bueno, al City sí. Pero no es planteable. Un supuesto real es el Monaco. Pero de entrada le ponen 60 millones a fondo perdido. Toma, 60 millones, que hay que generar mucha policía. Ya porque es alguien que queda libre, lógico. Estoy seguro que la económica no es la razón. Hay un handicap que se nos olvida. En esta historia hay un handicap que se está pasando por alto, aparte del cariño que le da Florentino, aparte del cariño que se pide desde la cúpula del club a Cristiano Ronaldo, y es el tema del vestuario. Cristiano lo ha pasado mal en el vestuario del Real Madrid porque no se le reconocía que él era el auténtico motor de este equipo, era el que tiraba hacia arriba, el que salía, el que daba la cara en la Copa, en la Champions, en la Liga, el que se partía el cobre en los partidos llenos de barro, como en Vigo el año pasado. Y este año lo que ha hecho Cristiano ha sido llegar y ponerse al vestuario por el momento y decir, señores, aquí el que manda soy yo. Y cuando un vestuario traslada eso a la cúpula, el de arriba también dice, hostia, a partir de ahora... Estamos hablando de algo mayor. Cuando supera en peso específico en el campo y en respeto a los propios capitanes, el club también da ese paso hacia adelante y dice, señores, con este señor hasta la muerte. Esto es muy sencillo. Cristiano Ronaldo hace año y medio, y era verdad, no tenía demasiado feeling con los capitanes. Cristiano Ronaldo desde hace un año tiene amistad personal con los capitanes. Acordaros la imagen en Cibeles de Casillas y Cristiano señalándose y acordaros de Sergio Ramos la relación personal que tiene los últimos meses con él. La amistad de Cristiano con uno de los capitanes, o el capitán principal de Casillas, es gracias a Mourinho. No, gracias a Mourinho, esa es la refuerza. La comida que... Ya la tenían de antes. No, no, esa es la refuerza. Pero que así ya se acerque a Cristiano y Cristiano valora ese acercamiento. En la bronca que le ha hecho a Mourinho o a Cristiano, que Cristiano acaba llorando casi en el vestuario, diciendo, tú me haces esto a mí, con lo que yo te he cuidado, o te he respetado, o te he defendido. Vale, en ese momento no se hablaba con Iker Casillas. Sí, el de este año, en enero. Bueno, yo te digo que no. Pero si el Cibeles fuese meses antes, hombre, lo que te diga. Y de verdad, hay una imagen que Mourinho nunca olvidará. Y es después de echarle la bronca a Mourinho, a Cristiano, cuando está lloroso Cristiano, el primero que se acerca a abrazarle es Iker Casillas, con el que no se hablaba desde hacía siete meses. Pero el primero que se acerca a Iker Casillas es decirle, la abraza, como diciéndole, ves como yo tenía razón, este es Mourinho. Mourinho, por esa bronca a Cristiano, es el que consigue unir de verdad a Cristiano con Iker Casillas. No se hablaban. Pero Mourinho, Mourinho les unió. Desde antes, desde antes hablaban. Ahora, que eso le refuerza seguro. Ha hecho algo bueno, Mourinho ha dejado ese... No, pues te digo una cosa. Se acosta de eso, Cristiano. Se siente con galones y con jerarquía en el vestuario. Eso siempre se va a bueno para Madrid. Podéis confirmar esa dirección. Yo sí, porque además, realmente la cúpula fuerte de ese vestuario ahora mismo son Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo. No hay ninguna duda. O sea, los dos pesos pesados de verdad, de verdad, son Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo. Pero ¿por qué Iker no está parado? La imagen del túnel... No, incluso antes de la debilidad de Casillas con Mourinho en el sentido deportivo, el jugador que con más personalidad ahora mismo era Sergio Ramos. Y ese golpe de efecto que da Cristiano, pero que lo da en el campo, no con palabras ni con hechos, sino que lo da en el campo, es el que provoca que se gane el respeto de todos. Porque, como decía Tomás, al principio los inicios de Cristiano en el vestuario fueron difíciles. Porque que de repente llega uno de fuera con la vitola de mejor pagado, el traspaso más caro de la historia, que venga aquí a quitarnos, digamos, el protagonismo, eso es difícil en un vestuario y Paco lo puede corroborar. Y Cristiano a base de trabajo, trabajo y trabajo, se gana el respeto. Y ahora mismo las dos personas dentro de ese vestuario que tienen peso y decisión son Sergio Ramos y Cristiano. ¿No te acuerdas un detalle de Iker con Cristiano cuando Iker, en la expulsión de Adán, y le va a dar el brazalete, Cristiano se lo va a dar a Casillas y le dice Casillas, que no, que no, quédate tú de capital. Eso es, es verdad. Ahí es cuando ya empieza a haber química, claro. Sí, sí, pero otra circunstancia, dame el brazalete y tal. Y ya los dos se nota que hay otra historia. A ver, el guiño de Florentino, el primer guiño a Cristiano fue en punto de pelota, o de los primeros, fue en punto de pelota, esto dijo. Y ellos saben que nosotros queremos, yo lo he dicho muchas veces, que se retire en el Real Madrid. Y yo creo que se va a retirar en el Real Madrid. Pero vamos, si se quieren quedar tranquilos, les diré que vamos a ganar la décima con Cristiano Ronaldo de jugador. Tenía muy claro el discurso, Florentino. Era el acercamiento, iba por ahí. Estaba fuera, no estaba en España acá, Cristiano. Ah, no estaba, ¿eh? Pero lo vio, lo vio. Ah, pero ya se lo contaría, no te preocupes. Lo vio, lo vio, lo vio. El Cristiano maneja la tecnología. Te digo una cosa, otra cosa que no estamos olvidando. A Cristiano le ha costado tres años y medio conquistar al Bernabéu. Eso es algo que él no olvida, el primer partido en el que fue coreado su nombre en el Bernabéu. Y después de eso, después de eso, de lo que le costó, él lo consideró como una gran conquista. O sea, para él conquistar el Bernabéu, entonces no estaba dispuesto tampoco a irse. Lo que más le dolía era cuando él tenía pensado irse, era irse por la afición. Pues dice que lo que yo he tenido que trabajar, que he tenido que meter aquí 200 goles para conquistar al Bernabéu, me voy a ir ahora. Y más cosas. Tuvo que cambiar. Manu, tuvo que cambiar. Tuvo que cambiar la política gestual. Bueno, el primer año. Hace ya mucho tiempo. Bueno, hace más de un año. El primer año, año y medio. Por lo que sea. Manu, el primer año, año y medio, Cristiano también tenía sus problemas personales. Porque no conectaba con la gran del Bernabéu, que además sí conectaba en el sentido deportivo por los 200.000 goles que metía y por su trabajo en el campo. Pero esos gestitos, insisto, que ha ido moldeando y que incluso a algunos de esos jugadores de vestuarios capitanes, con los que ya se llevó muy bien, le han aconsejado que cambiaran, incluso en la época difícil, eso también le ha ayudado a ganarse el estadio Bernabéu. No olvides eso. Pues yo te digo una cosa, que más allá de todo eso, hay un partido, que es el partido de Levante en el que le parte la ceja y ahí es cuando el Bernabéu se entrega ahí. Punto de inflexión. O sea, se ha tenido que partir la cara materialmente por el Madrid para que el Bernabéu se haya retido ahí. Pero por cómo reacciona, no porque le he hecho eso de aparte, claro, no, no. Sino que la gente dice, este que dice la gente va a estrear, le han partido la cara, en lugar de ponerse a ayudar, a tirarse, le han jugado en carne de vida, ha metido un gol que está ando mareado y no ha abierto la boca, no se ha quejado. Pero porque ha evolucionado, Tomás. Un ganador, un crack, un número uno. No, pero lo que está diciendo Manu, es verdad, pero Cristiano ha evolucionado y ha ido dándose cuenta de lo que no le gusta al Bernabéu. A Cristiano un día le recrimina al Bernabéu que después de perderle un balón bajara andando. Sí, que no vuelve. No bajara a recuperar. Y ahora lo hace. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que esas cosas al Bernabéu le gustan. Pero ha entendido el Bernabéu. Eso, pero ha ido evolucionando. De todas formas, os digo una cosa. Estoy de acuerdo, bajó andando, pero Cristiano Ronaldo, en el estatus actual y hace tres años, que tenía en el fútbol, mira, hay jugadores que no pasan ni del medio campo, que en el círculo. Sí, que era Mano Mourinho. Vamos a ver. Por favor, Mourinho, por favor. Hay que echarle narices. Sí, sí, Paco, Paco, pero vosotros, hay que echarle narices. Ahora existe un pim pam pum general a José Mourinho que entre otras cosas está muy lejos. Pero olvidarse de Mourinho. No me da la gana. Pero olvidarse de Mourinho, hombre, por favor. Primero, no me da la gana porque no quiero. Bueno, no me da el problema. Y porque además vas a entender cuando hable de Mourinho ahora por qué sí hay que hablar de Mourinho. porque cuando llegó Cristiano Ronaldo que venía de Ferguson, fíjate, un tío disciplinado que le había tirado las botas becas y se lo cargó y dijo, fuera de aquí, chaval, no te veo más. Sin embargo, ese retorno, además de que se diera mucha cuenta Cristiano Ronaldo, era una exigencia táctica de José Mourinho que se enfadaría con él y le haría llorar pero le ha hecho un futbolista mucho mejor de lo que era cuando llegó aquí. ¿Tú crees? Sí, estoy seguro. Yo también. Convencido. Yo no lo tengo tan claro. Convencido no lo tengo tan claro. Esa disciplina, ese rigor, esa importancia que debe tener un líder en el campo se la ha inoculado. Pues ha venido Ancelotti y lo ha cambiado totalmente. Porque Ancelotti ha dicho, yo lo que quiero es que Cristiano esté cómodo y haga lo que le dé la gana. Claro, es fresco. Es fresco para atacar. Pero ya tiene dentro todo el campeonato. Pero ya tiene dentro el jugador completo. Ya no es solo el esfuerzo, Manu. Ya no es solo que retorne, que tu equipo te lo pida y tú lo hagas. Ya no es solo eso. Es también que haciendo eso crees que el líder Cristiano ha sido muy generoso. Cristiano ha sido súper generoso con este equipo, con sus compañeros. Pero ¿quién diría? Al contrario. Defiende córnes, persigue adversarios, llega al área rival, saca balones de su área, llega al área contrario. Que alguien le convenció para hacerlo. Pero que más compromiso queremos. Paco, que alguien le convenció para hacerlo. Betón, que yo le he visto... No vale, pues nada, no hizo nada a Mourinho. Le he visto despejar un córner y ser el primero en llegar a rematar. Claro. Ser el primero en llegar a rematar. Correcto. Pero ¿con quién? Pero ¿quién le ha dicho que es capaz de hacerlo? ¿Quién le ha dicho? Mira, tú serás mucho más grande, serás mucho más grande si no este estadio. Todos los del mundo se dan cuenta de que tú eres, poned comillas, todas las del mundo, Di Estefano. El jugador integral, el que puede jugar en todas las zonas, el que viene un balón aéreo en mi área y salta porque salta más que ninguno, la despeja y como es tan potente, tan poderoso, en el contragolpe de cinco pases, llega. Y eso lo pueden hacer tres en el mundo. Cuatro. Y llega el primero. Pero eso que dices de Mourinho es verdad el segundo año de Mourinho, no el primero.